Luego de que integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación boicotearon las instalaciones de la sección 59, las cámaras de MBM Televisión se trasladaron al lugar para realizar un recuento de los daños. Al llegar a las oficinas aún se podían apreciar los destrozos, ventanas y muebles rotos en donde la leyenda Viva la Cente triunfaba con grandes letras rojas. En entrevista exclusiva, la secretaria de Finanzas de la sección 59, Victoria Cruz Villar, explicó que la iniciativa de los integrantes del Magisterio por agredir sus instalaciones se debe a que estos insisten en recuperar las escuelas en manos de la 59. Sin embargo, es de conocimiento público que se ha manifestado en acuerdos que han tomado ellos en asamblea de estar yendo por la recuperación, dicen, de las escuelas que están en poder de la sección 59. Cuando nosotros decimos claramente que solamente prestamos nuestros servicios en las instituciones donde se nos solicita. Entonces, ante esta situación que los padres de familia han determinado que sigamos laborando con ellos en este ciclo escolar, pues parece ser que es la razón por la cual se tomó esta decisión de irrumpir en las oficinas y atentar de esta manera contra el edificio. Cruz Villar comentó que desde el año 2014 siguen prestando sus servicios para 450 escuelas distribuidas en las ocho regiones del Estado, y pese a las inconformidades por parte de los integrantes de la sección 22, explicó que la violencia no es la forma correcta para resolver las diferencias. Ante esto, Victoria Cruz señaló que las pérdidas ascienden a más de un millón de pesos debido a que los agresores sustrajeron equipo de cómputo. Sí, de hecho en el mes de noviembre pasado tuvimos también ya una situación aquí similar, donde en esa ocasión sí se sustrajo, lo mayor fue lo que se llevaron de equipo que teníamos en cuanto a oficina y de cómputo, y pues en esta ocasión se vuelve lamentablemente a repetir que sí se dio esa situación aquí. Aproximadamente a un millón de pesos, porque como afectaron en noviembre, se había hecho toda la remodelación, entonces sí se invirtió una cantidad aproximada de este monto, y eso es lo que nosotros estamos deseando ahorita, porque destruyeron lo que ya habíamos reconstruido. Pese al hostigamiento, la secretaria de Finanzas de la sección 59 argumentó que no desistirán y seguirán brindando sus servicios a la comunidad estudiantil que así lo necesite. Y sobre todo la confirmación de la decisión que ya se tomó de que sigamos, de nuestros compañeros, seguir prestando nuestros servicios, y de los padres de familia que si ya tomaron la decisión de que nosotros atendamos a sus hijos, pues con esas acciones lo ratifican, porque consideran que somos quienes debemos atenderlos y por ningún motivo están de acuerdo en poner en sus manos a sus hijos de personas que cometen ese tipo de acciones. Por último, Victoria Cruz exhortó a las autoridades competentes a actuar conforme a lo establecido, por la ley, ya que afirmó, no es la primera vez que este tipo de acciones irrumpe la paz social en el estado de Oaxaca. Porque con esas acciones, lamentablemente, ante la opinión pública nacional, local también aquí en nuestro estado, en esta ciudad, se pareciera que no hay ley en Oaxaca, que cada quien puede hacer lo que quiere. Nosotros consideramos que es la oportunidad que tiene el gobierno del estado de demostrar que sí hay autoridad aquí y que en los hechos vigile que se investigue como tiene que ser y que se dé con los responsables y se apliquen las sanciones como corresponda. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.